que nosotros estemos guiados por un maestro espiritual, un maestro espiritual fidedigno, y aquí menciona Srila Prabhupada que hay como dos tipos de personas, una persona neófita, y bueno, básicamente casi todos lo somos, o sea, en realidad todos lo somos, todos estamos aquí aprendiendo, y dice aquí que el neófito es quien quiere promoverse al plano espiritual, pero necesita la guía de un maestro espiritual, y necesita tener principios regulativos, en general sabemos que hay ciertas reglas, como ciertas reglas de convivencia, en general siempre se tienen algún tipo de reglas para tener esa armonía, sin embargo aquí habla de los principios regulativos, ¿ustedes saben cuáles son los principios regulativos que Srila Prabhupada nos recomendó? ¿Pueden abrir su micrófono y decirme cuántos son? ¿Pueden decir uno? Son cuatro, yo puedo nombrar uno. Ok, gracias Gina. Sí, no, no jugar, juegos de azar. Muchas gracias. ¿Qué otro? Todos se lo saben, estoy segura, abran su micrófono. No drogas. Ajá, gracias Emilio. Faltan dos. A sexo ilícito. Ajá, muy bien. Falta uno. No comer carne. Sí, gracias. Gracias Emilio. Bien, pues aquí, pues bueno, me gustaría como desglosar un poquito estos principios para verlos desde una perspectiva del porqué, ¿no? Del porqué estos principios. Recordemos que nosotros estamos en el camino del bhakti, del amor, entonces por eso ponemos mucho énfasis siempre en la cuestión de, como Srivas nos ha mencionado muchas veces, sobre incluso la austeridad del habla, ¿no? Eso es porque nosotros practicamos sajinsa, la no violencia. Entonces, esa no violencia, en realidad, pues va enfocada a todo. O sea, va enfocada a nosotros mismos, enfocada a los seres vivos, a las demás personas, humanos, animales, y no solamente de una forma física, ¿no? Sino tratar de incluso no herir a las personas o no ponerlas en ansiedad con palabras, por ejemplo. Entonces, recordemos que la compasión, karuna, y el ahimsa están dentro de este principio de no comer carne. Y no se refiere solamente a no comer carne de la vaca porque la vaca es sagrada o porque es nuestra madre, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones. Sino porque en realidad es cualquier ser viviente no lo vamos a comer. Pero por eso, ¿no? Porque nosotros practicamos la no violencia, ahimsa, y pues parte de eso, o sea, una parte es nosotros practicarlo, como lo acabo de mencionar, en todos los ámbitos de nuestra vida, lo cual no es fácil, pero creo que lo podemos intentar. Y la que nos dejó Sila Prabhupada respecto a esta no violencia, pues es no violencia hacia las personas y hacia los seres vivientes. Por ello, nosotros somos vegetarianos y no comemos ningún tipo de animal porque muchas personas creen que los vegetarianos pues sí comen mariscos, huevos o algunas otras cosas, ¿no? En realidad, nosotros lo hacemos por esta cuestión de la compasión hacia todos los seres vivientes. Entonces, tenemos también lo que mencionaba Emilio de cuidar la energía sexual, ¿no? Eso significa que incluso, por ejemplo, en Ayurveda, se menciona que uno de los pilares de la salud es cuidar la energía sexual. Porque dentro de esta energía hay algo que se llama ollas, que es una energía sutil, que es la que ayuda a la construcción de los tejidos, a que el sistema inmunológico esté fuerte. Entonces, cuando nosotros cuidamos de esta energía, nosotros nos mantenemos fuertes, nos mantenemos, recordemos que hay que cuidar esta máquina que Krishna nos dio y que su finalidad es la trascendencia y es la vida espiritual. Lo que nosotros queremos hacer en este cuerpo humano es encontrar a Krishna, servirlo y para eso pues debemos de cuidarnos, ¿no? Y también ahí vuelvo a mencionar la no violencia, incluso a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a cuidarlo, ¿no? No se trata de que si ya soy muy elevado, estoy desapegado de todo y entonces ya no me importa lo que coma y no me importa. Y de hecho, ahorita más adelante, Srila Prabhupada habla de esa pequeña diferencia entre un materialista, un trascendentalista y un devoto de Krishna. Entonces, bueno, tenemos la parte de la no intoxicación y volvemos a lo mismo, volvemos a no violencia, a no violencia hacia nosotros mismos. Entonces, recordemos que todas estas, pues, drogas y sustancias nos convierten, son adictivas. O sea, realmente son cosas que no son, bueno, iba a decir naturales, pero hay, por ejemplo, la marihuana es natural, pero aún así recordemos, ¿no? Que están los hongos, o sea, hay cosas que son naturales, pero aún así hay que recordar que nos llevan a no estar en nuestro centro, ¿no? O sea, te vas a otras, te sientes, bueno, no sé cómo se sienta porque nunca lo he hecho, pero supongo que las personas se sienten, pues, lo que yo sé es que se, ay, ¿cómo explicarlo? Pues sí, no estás en tus cinco sentidos, ¿no? Entonces, eso, eso ya muchas personas, hay que ver cuando las personas tienen una adicción, cómo pierden el control, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. Y bueno, también tenemos la de evitar las apuestas. Recordemos que también a las personas se vuelven adictas a este tipo de situaciones de estar todo el tiempo así como apostando, apostando, y están en los casinos, y eso también llega a un momento en que los saca de control. Entonces, bueno, por eso tenemos estos cuatro principios que nos dejó Srila Prabhupada, y bueno, a veces decimos que el quinto principio es el canto del Mahamantra, ¿no? De los santos nombres de Krishna. Entonces, bueno, aquí menciona Srila Prabhupada que una persona que no tiene conocimiento, también llamada una persona neófita, es como un paciente que está en, en, con un médico, ¿no? Que le restringe ciertas cosas para que, para que esté bien, ¿no? O sea, porque a veces nosotros, o sea, la gratificación de los sentidos es tan poderosa que llegamos a ese tipo de situaciones de que, pues, si me voy a morir, me quiero morir disfrutando, ¿no? O sea, yo quiero comer todo lo que quiera, quiero, este, tener todo el sexo que quiera, con todas las personas que quiera, y ese tipo de situaciones como sin control alguno, ¿no? Y recordemos que lo que queremos es controlar nuestros sentidos, controlar esa gratificación de los sentidos, que siempre estamos expuestos a ella, ¿no? Incluso todo el tiempo vamos por la calle y estamos viendo cómo te está diciendo la publicidad, que si tienes tal cosa vas a ser feliz, y que te vas a sentir mejor, y que vas a ser más bella, y que vas a ser más delgado, y que vas a ser más, entonces todo el tiempo es como, haz, haz, haz esto y el otro para gratificar los sentidos, prueba esta comida, prueba la otra, ¿no? Las fotos de la comida, este, así que, el otro día veía con, con mis hijos un, un video de cómo incluso todo lo que te ponen en la publicidad es falso, ¿no? Y que, o sea, que en la vida real se ve de una forma, pero que es falso, y lo, y lo, y lo, lo, lo montan con un montón de, de cosas así hasta, no sé, aceites de carro, resistol, etcétera, para que se vea como apetitoso, y se vea así como, y en realidad ni siquiera es así, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que nosotros estamos siempre bajo ese hechizo de la ilusión material, entonces, muchas veces creemos que Krishna es como uno de nosotros, pero recordemos que, que Krishna sí tiene sus, sus pasatiempos, y nosotros cuando estamos en el mundo espiritual con él, cuando estemos, si es que él nos da su misericordia, y nosotros hacemos el proceso correcto para lograrlo, pues nosotros vamos a llegar con él, y sí, vamos a poder convivir como, como amigos, vamos a poder desarrollar pasatiempos, pero en este momento, se trata de, más bien, rendirnos, de postrarnos ante Dios, ante Krishna, y reconocer que él es la suprema personalidad de Dios, y que él es el más poderoso, el más atractivo, el más disfrutador, y que realmente él es, pues él es, él es, él es Dios, ¿no? Y entonces, también aquí menciona que, que Krishna está en el corazón de todas las entidades vivientes, ya lo habíamos platicado antes, él se encuentra como Paramatma en el corazón de todas las entidades vivientes, y entonces, aquí me llevó a recordar cómo, cómo muchas veces entre, entre los, los Vaishnavas decimos mucho que, que escuches a, a Paramatma, ¿no? Que siempre, de alguna manera, Dios, Krishna, te está hablando, y te está, te está diciendo, o te está recomendando, ¿no? Te está por ahí, este, no, es como una, una vocecita, como, como una intuición. Aquí me puse a pensar, si sería lo mismo Paramatma o la intuición, este, y bueno, a lo, a lo, a lo que, lo que sí, lo que sí estoy segura es que, si hay una voz interna que muchas veces nos da ciertas señales, ¿no? Que si nos dice algo, que cuando, cuando estamos tan llenos de muchas capas, materiales, de, de mucha, cuando no hemos desarrollado nuestra parte espiritual, y estamos como muy dormidos y muy cegados todavía, es muy difícil reconocer esto, ¿no? Es muy difícil reconocer, o incluso escuchar esa voz de, 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 de Krishna, cuando, cuando te, cuando te está, este, diciendo, ¿no? Esto no, mejor aquello, es como un presentimiento, ¿no? Que, que dicen también. Entonces, eh, pues bueno, hay, no sé si alguien de ustedes tenga así como alguna, alguna experiencia de, de haber, este, podido escuchar a, a Krishna en su corazón, y, y que, no sé, hayan logrado, no sé, la otra vez, por ejemplo, platicaba con una alumna, y ella me decía que, eh, por alguna razón, ella sentía algo, ¿no? Así como en su corazón, y, y algo, y, y le dijo, ¿no? Que, que no, que iba en, en carretera. Y entonces, ella le, le dijo a su chofer que, que fuera como, que fuera más lento, ¿no? Y que fuera por, por tal camino. Entonces, justo cuando iban, cuando iban, este, a, que, cuando ya pasaron por una zona, que, que iban a pasar, porque tuvieron que, ah, ya me acordé, sí, 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 perdón, es que aparte no era nada más eso, de que tuvieron que esperarse en un lugar, entonces, ella le dijo, está bien, o sea, hay que esperar, o sea, yo siento que hay que esperar, y entonces, cuando fueron más adelante, se dieron cuenta de, de, de un accidente, y una balacera que había, y que realmente a ellos les hubiera tocado, sin, de no ser, si hubieran sido desesperados, y se hubieran ido, y hubieran ido rápido, etcétera. Entonces, hay como ciertas situaciones, en las que, de alguna manera, hay personas que sí logran, ¿no? Escuchar ese tipo de, de llamados, de, de advertencias, de, de Paramatma, de Krishna en el corazón, que te da ahí como un, una, una, este, advertencia, ¿no? De, de algo, no sé si alguien tuviera algo que, o le gustaría compartir algo. Bueno, pero incluso ni siquiera tiene que ser una experiencia así, tan, como, así, y creo yo que, en el momento en el que empiezas a, a entrar en un proceso de, de autoconocimiento y de conexión con Krishna, el mismo día a día, y el, el, el cambio de hábitos, de, de amigos con los que te rodeas, la lectura y todo, te van orientando hacia las cosas que debes hacer, que son favorables a tu desarrollo espiritual. Entonces, incluso el otro día mi mamá me decía, es que mientras estoy cantando las rondas, este, se me vienen las ideas de lo que sí debo de hacer, ¿no? Como que, es como muy bonito que puedas tener esa, como ese, esa escucha abierta a las, a lo que es favorable para tu, tu conexión con Krishna, para tu relación con él. Entonces, creo que Lulú está levantando su mano. Claro, gracias Alaksha. Sí, ahí me recordó a lo que mencionabas sobre, bueno, perdón, lo que alguna, en algún momento nos mencionó también en Imai, que platicamos sobre, sobre esos beneficios que te da el Mahamantra, ¿no? De que, de que limpia, de que, de ese proceso, ¿no? De que va limpiando tu corazón, y entonces, ese espejo de tu corazón y empiezas a tener claridad en tus decisiones, ¿verdad? Gracias Alaksha. Lulú, hola Manjari. Fíjate que es una muy interesante pregunta la que, la que tú hiciste, ¿no? Hasta, ¿cómo, cómo podemos saber la, si es para Matma, si es la intuición, ¿no? A mí es algo que siempre me ha, este, antes de que conociera conciencia de Krishna, bueno, pues yo conocía esta parte del Espíritu Santo, ¿no? Que también está en cada persona. Entonces, siempre decía yo, es, es, es mi mente tratando de darme señales, es mi intuición como parte de, como un animal de la naturaleza, es Dios, ¿qué es, no? Y todavía no acabo de definirlo. O sea, desde mi perspectiva, yo siempre prefiero creer que es Dios, que es para Matma, ¿no? Que, que en alguna clase le pregunté a Shivas si podía ser como ese Pepe Grillo, ¿no? Que nos está orientando, que nos está llevando. Pero me, me confundo un poco porque en algún momento yo leí que la función de para Matma es una función de observador y de sancionador. No sancionador como el que castiga, sino como el que está ahí permitiendo que se den las cosas, ¿no? Entonces, si para Matma y si Krishna, sería mi pregunta, el, el, lo máximo que nos regala es el libre albedrío, ¿no? Que es la toma de decisiones. Mi pregunta sería, ¿hasta dónde para Matma nos va a estar diciendo qué cosas son buenas o qué cosas son malas? O a lo mejor estoy confundiendo. O sea, esa es la parte que, que yo siempre he querido saber. O sea, ¿cuál es la función de para Matma? Para Matma realmente está ahí en nuestro corazón, acompañándonos, pero también nos dice cosas para guiar nuestra vida si es que estamos alineados en la, digamos, en la frecuencia correcta. O realmente su función es de un observador de nuestros deseos y de nuestras intenciones. Entonces, es ahí a donde me confundo y sí me gustaría saber más de esto. Muchas gracias, Lulu. Sí, muy interesante pregunta porque, bueno, ahí son como, como dos, como, como dos preguntas, ¿no? Una, cómo saber que, que es, que es intuición y que es tu mente, porque a veces también no es fácil identificar, identificar eso. Y la número dos, yo creo que sería lo que ahorita justamente mencionas, ¿no? Como, como, la función de para Matma y cómo saber si nos da esas señales o si solamente observa, ¿no? Entonces, bueno, al menos en lo que yo en estos momentos he estudiado, yo también todavía tengo esa, esa pregunta. Y me gustaría que si alguien de los que están presentes les gustaría compartir o sabe algo al respecto, nos la llevamos de tarea, o a Lakshya, o Sribas que anda por ahí sin cámara, pero si nos escuchas, Gokulananda. Es que sí es como identificar qué elemento es el que está actuando, ¿no? O sea, identificar qué es la intuición, qué es para Matma, qué es la mente, cómo, cómo opera cada uno de ellos y qué es el libre albedrío. Entonces, tendríamos que separar todos estos elementos para poder discernir cuál es el que está actuando en este, en este momento. Entonces, por ejemplo, el libre albedrío, decía Gidayananda Das Goswami, que es, tiene dos funciones únicamente, que es o estar con Dios o olvidarse de Dios. Entonces, partiendo de allí, es, ¿qué me está, hacia dónde me está llevando mi decisión? ¿Me está llevando hacia Dios o me está separando de Dios? Y la mente puede estar alineada con una o con la otra. Entonces, la intuición es como ese proceso de discernimiento, hacia dónde voy a llevar mi conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Y Krishna, este, puede estar ahí como observador, como observador dentro del corazón, así como está la, está la Jiva, la Jiva y él en el corazón. Puede estar como observador y simplemente, eh, la intuición te va llevando hacia dónde, hacia dónde realmente tú deseas ir, porque Dios es muy respetuoso de tu, de tu libre albedrío. es como yo lo he discernido porque lo he pensado muchas veces, es mi, mi forma de verlo, pero tal vez ya en términos más filosóficos puede haber mayores, eh, mayor claridad, ¿no? Creo que Cintia desde hace rato tenía levantada la mano también. Muchas gracias, Alaksha. Me gusta eso que comentas de que, de que finalmente, eh, es como lo, como lo que mencionó Lu, de, de que dice, yo, yo prefiero seguir, eh, pensando que es Krishna, ¿no? Quien me está, quien me está hablando, ¿no? Y es algo así como lo que comentas que, que, que finalmente, esas, cuando las decisiones te están llevando a Dios, es porque son positivas, porque son, son, son esta intuición y porque, y bueno, también podrían ser parte de, de la mente, ¿no? O sea, es un tema súper profundo. Y es porque tú lo deseas, o sea, es el, el punto de partida, es qué quieres, y si tú lo quieres con todo tu corazón, te van a llegar las respuestas. Alguien decía que cuando, cuando la, cuando la intención es clara, el mecanismo aparece. Entonces, cuando tienes claridad en lo que quieres, todo se va a dar para que suceda eso que tú quieres. Incluso si quieres lo material, todo se va a dar para que se dé eso que tú quieres. En donde pones tu atención es lo que vas a fomentar en tu vida y es lo que va a crecer en tu vida, ¿no? Sí, muchas gracias, Alaksha. ¿Cintia levantó la mano? Sí. Sí, este, hola, buenos días. Hola, es que lo que acabas de comentar, lo que acaba de comentar Alaksha, pues bueno, yo hasta con ella lo he platicado, ¿no? De, este, esa parte del Paranamama, yo este, sí lo he sentido como es, estuve en un choque, visualicé que iba a haber un choque y bla, bla, entonces me orillé hacia la derecha, ¿no? Y cuando sucedió fue algo muy fuerte y muy lamentable y todo eso como que te acerca más todavía Krishna, ¿no? Te va acercando cada día más. Yo puedo compartir ahora la experiencia de mi hermano que falleció. Yo sentí inmediatamente que él se iba a ir y que yo no iba a estar ahí, que no iba a poderlo despedir. Entonces en ese momento te conectas con Dios, te acercas con él, porque es el único que puede, que puede sentirte, que puede escucharte, que puede estar muy cercana, muy cercano a ti y ahí en este caso a mi hermano. Entonces yo hablé con él y él me lo pidió, Dios me dijo, bueno, Krishna me dijo, necesito que hables conmigo, pero que hables en voz alta, porque regularmente estamos nada más dentro, dentro, dentro y hablando con, en todo momento hablando con Krishna y pidiendo, dando gracias y todo y en verdad cuando él entró al hospital yo no sabía, me dijo, quiero que me digas qué quieres y empecé a hablar con él en voz alta. Entonces cuando se presenta lo de mi hermano, en todo el, todo el tiempo estuve hablando con él en voz alta. Entonces yo, que es esa parte de, es esa, es esa parte que te dice, habla, acércate, aquí estoy, ¿no? y es cuando se va presentando en ti, en esos momentos este, que son muy fuertes, muy impresionantes, que no encuentras una razón y él está ahí presente, pero no, no, no te das cuenta porque no hablas con él directamente así, como si estuviera, más bien, está contigo, ¿no? está contigo y está enfrente de ti, pero no lo quieres ver. Bueno, así yo. Gracias, y así finalmente, pues Krishna se encuentra en todos lados, ¿no? Se encuentra en absolutamente todo y, y como dices, también podemos hablar con él a través de, cuando lo hacemos muy introspectivamente porque pues se encuentra también en nuestro corazón. Me gustaría que continuáramos con los próximos, textos para poder abarcar todos. Lulu, a mí me encantaría que pudiéramos desarrollar una, una, un par de horas, yo creo que se da para un par de horas de esta, de esta, este, de este tema que surgió ahorita, entonces estaría excelente que lo anotes para que lo tengamos ahí en los pendientes y ya a partir del próximo año empezar a poner fecha a todos esos temas tan maravillosos que tenemos para compartir juntos. Bueno, voy a continuar. ¿Quién me ayuda a leer el texto 8? Yo puedo leer si quieres. Gracias, sí. dice, al final de Dua para Yuga yo estudié con mi padre Srila Duaipayana Vyasadell, este gran suplemento de la literatura védica llamado Srimad Bhagavatam, que es igual a todos los Vedas. Muchas gracias Alakshia. Para poder verlos aquí. Ok. Bueno, aquí recordemos que Srila Sukadeva Goswami era un alma liberada desde su nacimiento. Sin embargo, él fue aceptado por todos los grandes sabios que estaban presentes en esa reunión que hubo justamente durante los siete días antes de que Maharaj Parish partiera. Y entonces recordemos que también Sukadeva Goswami aprendió y estudió el Srimad Bhagavatam con su padre Srila Diasadev y él aprendió este Srimad Bhagavatam de su padre. Pero también quería recordar que Srila Diasadev es quien lo recopiló. Y también lo recopiló bajo la instrucción de otra gran alma que era Narada Muni. Eso aquí lo menciona Srila Prabhupada. Entonces a pesar de que como recuerdo que también un día Nimai lo comentó de que a pesar de que Sukadeva Goswami era el alumno por decirlo así de Srila Diasadev todos lo escucharon y todos estuvieron presentes para escuchar de él el Srimad Bhagavatam ¿no? Entonces aquí menciona Srila Prabhupada que el Srimad Bhagavatam se puede estudiar uno lo puede estudiar en casa sin embargo es aquí él pone un ejemplo muy interesante en los libros se encuentra muchísima información mucha información que podemos que podemos analizar que podemos encontrar en general en libros sin embargo un médico por ejemplo no puede convertirse en un médico o ser el mejor médico solamente por leer los libros porque se necesita que esté guiado ¿no? que vaya de la mano de expertos de otros médicos expertos que puedan ayudarte porque siempre van a surgir dudas cuando uno se pone a filosofar y a pensar y te pones así a darte cuenta como a veces un solo texto da para incluso muchos muchos temas y ese tema da para desarrollarse en dos horas cinco horas ¿no? o sea en realidad es algo muy extenso entonces se recomienda y yo alguna vez lo había comentado que es que es súper importante aparte que este Srimad Bhagavatam se estudie de acuerdo a los cantos como van o sea no podemos comenzar con con el canto diez si no hemos hecho el uno y el dos porque realmente este Srimad Bhagavatam es un proceso y si la Prabhupada lo menciona aquí que es parte del posgrado de la ciencia de Dios y que solamente se puede aprender bajo la ayuda de expertos y guías ¿no? fidedignos maestros espirituales y muchos devotos que tienen mucho conocimiento y que han estudiado mucho estos textos también tienen esa autoridad o esa sí esa autoridad para apoyarnos dentro de este estudio del Srimad Bhagavatam ¿no? entonces dice aquí que debemos estudiar bajo la guía de profesores expertos en la materia eso es muy importante y ya hemos platicado anteriormente ¿no? que viene este Srimad Bhagavatam de una sucesión disipular entonces realmente sabemos que si la Prabhupada la traducción que nos dejó y sus significados pues son fidedignos aparte cuando nos ponemos a ver lo que Srimad Bhagavatam hizo cómo él vino a su edad o sea de cómo cómo viajó las las austeridades que pasó al venir sin sin dinero y aún así salió adelante y no solamente eso ¿no? o sea yo me pongo a pensar en la vida de Srimad Bhagavatam y cuando uno lo ve todos los libros que escribió y y todos los libros que 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 tradujo de verdad uno no le cabe en la cabeza así racional ¿cómo pudo hacer todo esto? Bueno pues simplemente porque sabemos que él estaba completamente empoderado por Krishna por su maestro espiritual y viene de esta sucesión disipular fidedigna entonces realmente no es algo mundano no es o sea es algo trascendental es algo espiritual y y entonces así así sabemos que este Srimad Bhagavatam pues es fidedigno viene de fuentes fidedignas y que recordemos siempre que nuestra mente da para pensar muchísimo entonces siempre hay que hay que recordar es como cuando leemos ¿no? porque en el Shri Shopanisad se menciona que cuando nosotros que simplemente con el canto del Mahamantra uno puede liberarse ¿no? incluso lo hemos mencionado aquí en el Srimad Bhagavatam pero una persona materialista o cegada que no o sea que simplemente abrió el Srimad Bhagavatam se encontró con eso que dice ahí y entonces ahora sí va a hacer todas sus fechorías y luego va a cantar el Mahamantra no funciona de esa manera ¿no? pero puede pasar o sea me refiero a que siempre nuestra mente va a estar por va a pensar muchas cosas pero si no estamos en la modalidad adecuada si no estamos en el proceso adecuado ¿no? si no estamos siguiendo todo lo que ya hemos platicado anteriormente entonces podemos caer en malinterpretar las escrituras dejen comparto pantalla para el próximo capítulo perdón el próximo capítulo el próximo texto vamos en el texto 9 oh santo rey yo me encontraba sin duda perfectamente situado en la trascendencia y aún así me atrajo la descripción de los pasatiempos del señor a quien se lo describe con versos iluminados entonces ok vamos en el 9 aquí habla más o menos de lo mismo de que de que bueno no se crean aquí aquí habla de un de un proceso que seguimos al momento de que nosotros estamos estudiando la la trascendencia o estamos estudiando a la suprema personalidad de dios entonces menciona que de primera instancia a través de nuestra nuestra especulación filosófica podemos llegar a comprender a dios y después podemos llegar a comprender como a dios que se encuentra como super alma que se encuentra en el corazón son de todos nosotros pero mediante este proceso de adicional de nosotros adquirir este conocimiento trascendental por bendiciones de dios por bendiciones de krishna podemos llegar a convertirnos en un devoto de krishna entonces realmente todos estamos estamos en el en el proceso de convertirnos en devotos de krishna y aquí menciona que si se tiene escaso conocimiento no es posible adaptarse a la idea de que la verdad absoluta tiene personalidad no también eso es algo algo este no todas las personas pues pueden pueden pensar no a veces nuestra mente no nos da como no para 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 filosofar mucho y decir ah sí krishna desarrolla sus pasatiempos y él también es como y tiene y es una persona o sea muchas veces nos quedamos en la parte impersonal hay muchas personas que en general pareciera que está de moda no ahorita el impersonalismo o sea lamentablemente la la religión o sea ya ya se se toma como una institución entonces cuando las personas ya ven instituciones eso no no les gusta no o cuando ven reglas y regulaciones como lo que estábamos platicando en el primer texto también de repente eso ya no les atrae mucho porque este porque que porque quieren disfrutar porque quieren o sea dicen hay muchas personas que en general dicen bueno es que sí sí hay algo divino sí sí hay un poder divino sí existe una energía superior no a veces ven ven a Dios solamente como una energía suprema este pero como como la institución me dice que no haga o que haga ciertas cosas o hay cierta guía y entonces a mí eso ya no me gusta y yo quiero seguir este disfrutando yo quiero seguir comiendo lo que quiera yo quiero con que yo haga el bien a las personas no pero a veces eso creo que a veces no tiene mucha coherencia no porque hacer el bien a las personas va mucho más profundo que es como lo que ahorita estábamos platicando no o sea hacer el bien no solamente se trata de dar caridad y practicar karma yoga porque incluso el karma yoga cuando nosotros lo usamos de una manera para yo sentirme bien yo me siento en paz porque estoy dando caridad es muy diferente a cuando nosotros estamos practicando una caridad pero ofrecida a Dios o sea son como perspectivas también muy diferentes cuando los enfocamos a Dios a cuando solamente es por mi satisfacción entonces muchas personas creen que eso creen eso que simplemente realizando una actividad de dar de dar este caridad a alguien ya ya con eso ya estoy haciendo el bien no pero tus emociones tus pensamientos cómo transmites eso a las demás personas cómo tratas a las personas que están alrededor tuyo eso tiene mucho que ver con y entonces muchas veces no hay coherencia en eso o sea incluso nosotros mismos que estamos dentro de todo este este movimiento de San Quirtan y estamos tratando de ser mejores devotos y de acercarnos a Dios incluso podemos llegar a caer en estas situaciones o sea yo he sabido también por supuesto de personas que se dicen vajnavas pero que en realidad pues tampoco están este o sea hay violencia en otras formas ¿no? entonces es como cuidar mucho eso ¿no? no podemos decir o no podemos escudarnos ni en el maja mantra ni en el padre nuestro ni en y hacer lo que queramos ¿no? sí podemos hacer lo que queramos porque sí tenemos ese libre albedrío pero a lo que voy es que es importante tomar decisiones decisiones correctas y pues ahora pues hay mucho impersonalismo ¿no? volvemos al punto no no creen hay muchas personas que simplemente no creen en Dios no se les hace se les hace muy raro cómo Dios va a tener este un cuerpo o sea como nosotros ¿no? o cómo Dios va a esto y el otro simplemente no existe algo algo divino yo voy a hacer el bien pero voy a comer carne y etcétera entonces falta mucha congruencia en general ¿no? y nosotros incluso debemos ser cuidadosos porque a veces nosotros como devotos dice también Grida Yananda Maharaj que él menciona también que es muy importante que nosotros dentro de este movimiento de Vaisnavas seamos como damas y caballeros también ¿no? que nos comportemos de una de una manera porque finalmente nosotros somos pues ejemplo para muchas personas ¿no? porque muchas personas se empiezan a acercar a nosotros a preguntarnos entonces finalmente nosotros somos parte de hay que dar ese ejemplo ¿no? no es fácil no digo que sea fácil pero hay que ser muy cuidadosos entonces voy a pasar al 10 ¿alguien me ayuda a leerlo? yo lo leo perdón es que no había leído porque mi perro anda locado yo recitaré ante ti ese mismo Shri Matapagavatam porque tú eres el devoto más sincero del señor Krishna aquel que oye el Shri Matapagavatam con toda atención y respeto logra tener una fe resuelta en el señor supremo el que da la salvación gracias muchas gracias puedes leer de una vez los otros dos por favor si claro oh rey el canto constante del santo nombre del señor siguiendo el sendero de las grandes autoridades es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental ¿qué valor tiene una vida prolongada que se desperdicia en la que no se ha adquirido ninguna experiencia después de estar muchos años en este mundo? es mejor un solo momento de plena conciencia porque eso lo inicia uno en la búsqueda del bien supremo que hermoso muchas gracias Lu gracias ok bueno tenemos 10 minutitos espero que me dea el tiempo ok déjenme checar acá déjenme más bien resumir el resumen para que nos dé tiempo de abarcar lo más importante bueno ya hablamos de la parte de recibir el conocimiento a través de la asociación discipular habla más o menos de esto mismo si la propiedad en su significado aquí menciona que un devoto de Krishna es aquel que cree con sinceridad que al volverse devoto del señor queda totalmente equipado con todo lo espiritual también aquí menciona algunos aspectos de un maestro espiritual de que un maestro espiritual es quien nos ayuda a adquirir el conocimiento espiritual hay que tener mucho cuidado porque yo me he encontrado en youtube con muchos maestros espirituales entonces hay que tener mucho cuidado con eso con a quien elegimos como un maestro espiritual ahora dice aquí también que ese progreso que nosotros vamos teniendo al tener este avance espiritual o este cuando vamos estudiando sobre sobre Dios sobre esta ciencia de Dios dice aquí que el maestro espiritual debe de estar satisfecho con el discípulo y de esa manera el conocimiento se manifiesta en el estudiante de la ciencia espiritual sin embargo no es como una magia no va a suceder como magia sin embargo dice aquí que las enseñanzas las podemos recibir por medio de preguntas sumisas y una actitud de servicio y es justo como lo que comentamos de que también conforme nos vamos purificando a través del canto del mahamantra y a través del estudio de conocer a Krishna y con una actitud de que podemos aprender más ¿no? más y más y más porque a veces si de una sola ¿no? o sea imagínate de la psicología de la medicina del yoga o sea todos estos son son tan extensos y podemos aprender todo el tiempo imagínense sobre todo este conocimiento espiritual ¿no? o sea es todavía creo que nunca nunca vamos a terminar de aprender entonces dice aquí que recitar y oír ya lo habíamos mencionado en alguna otra clase es dos de las nueve actividades devocionales que existen y dice aquí que bueno perdón si soy la propa en su significado menciona que en el Bhagavad Gita también el señor Krishna mismo dice que Krishna lo es todo y entregarse a él lo vuelve a uno el hombre piadoso más perfecto de todos y esta fe aún nos prepara a convertirnos en estudiantes del Srimad Bhagavatam o sea que que bueno probablemente ya esta fe la tenemos y por eso estamos aquí ya llevamos cuatro meses ¿verdad? bueno entonces aquí es donde voy a la parte del primer texto que les estaba platicando sobre que Srimad Prabhupada menciona que hay distintos tipos de personas que desean lograr el éxito en diferentes clases de ocupaciones están los materialistas que son quienes desean disfrutar al máximo el placer material están los trascendentalistas que son quienes han logrado adquirir conocimiento acerca de la naturaleza y por y del disfrute material y por consiguiente están apartados de este modo de vida ¿no? o sea ellos están completamente apartados no quieren contaminarse con toda esta cuestión material ¿no? pero aquí hay algo muy muy importante que dice Srimad Prabhupada pero se encuentran ah esperen los trascendentalistas también se encuentran satisfechos consigo mismos por esa autorrealización sin embargo también están los devotos de Krishna pero por dice aquí que los devotos de Krishna están por encima de los trascendentalistas porque no desean disfrutar del mundo material pero tampoco desean salirse de él persiguen la satisfacción del señor Krishna o sea nosotros tratamos de un devoto de Krishna trata de satisfacer al señor Krishna y no quiere nada para ellos los devotos de Krishna no quieren nada para ellos aceptan las facilidades materiales que Krishna les da pero también aceptan que las pueden hacer de lado si Krishna necesita que las hagamos de lado tampoco son autosatisfechos porque quieren satisfacer a Krishna y Sukadeva Goswami recomienda el canto del santo nombre y cantar y oír sin ofensas de esa manera uno se familiariza con la forma trascendental de Dios y luego con sus atributos y luego con sus pasatiempos o sea esto es un proceso por eso por eso yo les mencionaba que que no podemos irnos a escuchar o leer estudiar el Shema Bhagavatam en sus últimos cantos porque en ellos se habla más de los pasatiempos de Krishna entonces es un proceso que hay que seguir es como paso a paso una continuidad entonces por eso aquí menciona Shila Prabhupada que se recomienda para tener este éxito devocional primero cantar y oír sin ofensas el Mahamantra es el primer paso después nos empezamos a familiarizar con la forma de Dios ya empezamos a o sea no nos quedamos en que el Mahamantra y ahí si existe por ahí Dios no existe es una es una energía y ya no ya después empezamos a conocer a conocer de Krishna ya empezamos a conocerlo físicamente ya empezamos a tener una forma un nombre y cualidades etcétera y sus atributos y ya después nos vamos a sus pasatiempos entonces dice que este proceso no solamente se recomienda para quien quiere ejecutar con éxito el servicio devocional sino incluso para personas que están apegadas a lo material o sea el canto del Mahamantra la meditación con el Mahamantra es el primer paso o sea no significa que las personas y creo que esa es una cuestión que a mí me encanta y puedo resaltar de Krishna West que en algún momento en alguna época se enfatizaba mucho como deja todo y luego vienes a cantar el Mahamantra y conoces a Krishna y así ¿no? o sea estaba como al revés o sea en algún punto pasó eso y entonces eso a muchas personas no les atrae no les atrae dejar de estudiar no les atrae de repente de la nada dejar todo lo material es una cuestión que Krishna West está rescatando en este momento el hecho de poder primero compartir con todos el Mahamantra o sea es algo que todos tienen que conocer todos y si pueden cantarlo entonces después de que se hace un hábito de estar meditando con el Mahamantra ya sabemos que el Mahamantra tenemos al Shikshastaka que son esos ocho pasos de ese proceso pero que aparte va purificando o sea casi nos quedamos en los primeros estadios de entrada pero empieza a purificarnos y empieza a limpiar nuestro corazón y empieza a hacer maravillosos cambios y entonces después ahora sí que ya vamos con lo que sigue pero y eso es algo que yo por eso me gusta resaltarlo porque en algún punto siento yo que pasó eso era como abandona todo y luego ven a cantar el mantra y no y aquí justamente pues Shila Prabhupada lo está mencionando en su significado y me gustaría y ya no nos dio tiempo pero yo quería que habláramos de porque aquí habla Shila Prabhupada en este significado sobre las ofensas que podríamos este realizar al cantar el canto del mahamantra me gustaría que se lo dejáramos como un tema estaría muy muy bonito analizar y compartir estas diez ofensas con mucha más este porque de hecho aquí en el significado Shila Prabhupada les hace muy extensa la explicación de cada una de las ofensas entonces pues bueno me gustaría que esas las dejáramos como un tema extra para compartirlo después porque creo que sí también es importante saber de qué manera podemos cantar de una manera más consciente y sin ofensas el mahamantra y bueno finalmente déjenme ver aquí sobre el texto doce sí menciona que Sukadeva Goswami instruyó a Maharaj Parikshit en la importancia de que todo aquel que desee progresar debe cantar el mahamantra entonces dice aquí se me hizo muy lindo esto de nada sirve vivir cientos de años sin conocimiento es mejor vivir un solo momento con plena conciencia del bien supremo que hay que alcanzar porque hay que recordar que la vida humana se le confiere al alma para que logre su éxito espiritual y el procedimiento más sencillo es cantar el mahamantra los santos nombres entonces pues bueno una parte importante de esto es nunca blasfemar a un devoto del señor ni escuchar a otros que lo hagan creo que nos quedaríamos con eso y pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí para compartir juntos esto todas sus aportaciones estamos a tres minutos no sé si alguien tenga algún comentario alguna pregunta algún tema extra que quiera sacar que después podamos desarrollar porque ya no nos va a dar el tiempo para hacerlo pero muchas gracias bueno buenos días Hare Krishna hola yo quiero compartirles algo este domingo estaba con el papá de mis hijos estudiando un libro que se llama la autorrealización y entonces ahí lo estudiamos déjame presentarte el libro que se llama viaje hacia el conocimiento lo estábamos estudiando y este y estaba un perrito ahí a un lado que llegó y se echó entonces le digo bueno ahorita que ya estudiamos esto ahora vamos a cantar el mantra llevábame la yapa y entonces cantamos digo vamos a cantar dice no yo no dice yo nada más te escucho digo bueno está bien y entonces y veo al perrito que ponía como atención estaba echado pero escuchaba le digo mira dice que la enseñanza que cuando que cuando un animalito está cerca o algo con el él escucha el mahamantam y entonces él se ayuda en su evolución y dice se quedó así como no lo creo y ya después cuando nos vamos el perrito nos siguió e iba moviendo su cola así muy contento entonces eso eso fue muy agradable como 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 pasan las cosas como se van dando como todo eso porque en cierta forma el papá de mis hijos pues no no cree en nada dice ser ateo sí entonces pero pero esto él no pone objeción a escuchar la enseñanza a leer el vagabajita que lo leemos y eso no pone objeción y eso es muy bello y lo otro de que Krishna Krishna es maravilloso en el aspecto de que todo lo que acabas de mencionar de que en realidad él se da cuenta que necesitamos ¿no? por eso por eso es que como dice si alguien no quiere este lo material pues así o quiere nada más no deja tampoco lo material pero no lo hace de lado sino que continúa y aún aunque la persona no o sea el devoto o el hermano el ser humano estuviéramos necesitando algo si uno le pide a Krishna algo él él escucha escucha así de inmediato y él nos da lo que necesitamos inclusive hasta no diciéndole él sabe y y nos nos ayuda en el aspecto que que necesitemos cualquier cosa ya sea material de salud espiritual él no la da él no la da así como a manos llenas y tú dices bueno cómo es que 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 nos da lo que lo que sabe que necesitamos así es de de maravilloso para para esta servidora muchas gracias por compartir sí es verdad y y que 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 bien que o sea fíjate ahí o sea a mí me tocó por ejemplo mi abuelo él también decía que era ateo ¿no? y este y él no creía en en absolutamente nada pero recuerdo que una vez le hicieron una operación de corazón este por un infarto que tuvo y y recuerdo que que esa vez él 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 dijo el maja mantra o sea y cuando realmente se vio en una situación difícil de salud cuando tuvo miedo si dijo el maja mantra ¿no? y este y no solo el maja mantra y dijo el padre nuestro y al final se encomendó yo creo a todos los dioses y ¿no? o sea o a todos los santos existentes este que él podía entonces finalmente en algún punto lo hizo ¿no? y y qué 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 buen qué buen karma qué buenas acciones este tuvo ¿no? como para haber escuchado eso ¿no? por ejemplo y mi abuela siempre le ha gustado ir a los a festivales y mi papá siempre les llevaba este pues comida ofrecida a Dios entonces de alguna manera siempre los ayudamos a otras personas a a tener este pues esa una hacer algo diferente a escuchar el mahamantra eso ya es una bendición ¿no? yo creo que o sea una persona que puede vivir toda su vida y que jamás escuchó el mahamantra es muy diferente de una persona que tal vez no hizo nada de avance espiritual pero que pudo escuchar el mahamantra que pudo comer comida ofrecida a Krishna sí perdón y también algo que es que es importante para bueno esta servidora lo de Krishna yo siento que que a veces no es el orden lo que importa sino tu sentir hacia Krishna es muy importante sí porque a veces bueno yo empecé no sé desde oí el canto y eso fue como muy atrayente les comentaba una vez como muy llenador como algo muy hermoso ¿no? entonces de ahí ahí fue como como un imán ¿sí? y ya después leí un libro un libro que me llegó del Bhagavad Gita pero una parte antes estaba como dividido en temas no sé muy hermoso ese libro que después les enseñó la pasta y tiene inclusive unas imágenes que en el Bhagavad Gita no trae muy bellas de Krishna y ese lo que habla en ese libro habla solo del amor a Krishna o sea del amor de que la entrega de la entrega a Dios donde dice si si piensas constantemente en mí seguramente llegarás a mí ¿no? y muchas muchas habla solo de ese tema no recuerdo que cuál es o sea cuál es el si es el el uno el dos el tres del Bhagavad Gita pero se los voy a mostrar para la siguiente que es muy bello y entonces pienso que eso es que lo más importante es eso que te mueve que te mueve dentro a lo mejor no tengas los muchos conocimientos pero pero que te mueve hacia 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 él hacia que te une que hay dentro bueno claro sí muchas gracias pues muchas gracias Pili Lulu Alaksha Gokulananda que nos estaba diciendo aquí que el quinto es el canto de las rondas sí y el quinto también que nos dejó Sri La Prabhupada hablando de los de las de las regulaciones de los Vaisnavas pues es el canto del Mahamantra y bueno él nos nos recomendó que fueran 16 16 rondas de 108 ok bueno muchísimas gracias muchas gracias Libby muchas gracias a todos no sé quién más está por ahí Emilio no sé tengo un formato extraño del del zoom y no los veo todos pero muchísimas gracias ay ya ya los veo Darmarash Emilio Ananta Lu Lourdes Nubi Srivas Alex Gina y Pili y Alaksha muchas gracias 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 abrazos abrazos igual lín